qué tal bienvenidos al canal en esta ocasión pues quiero hablarles de tres fragancias que son lanzamientos de 2022 de la línea de jafra y pues rápidamente les voy a hacer unas pequeñas reseñitas es como un mini maratón y bueno pues les voy a hablar primero de esta fragancia que es la besen de lis que me parece que fue la primera que lanzaron en este año de las tres que les voy a mostrar ya saben que de estas pues hay tres está la clásica que es la naranja la verde y esta que bueno esta tiene una nota de fresa por ahí tiene mascarpone y tiene también una nota de pachulí es una fragancia la verdad que tiene una proyección en estela algo bajas pero el aroma es muy rico como notas principales están el pachulí y la fresa yo desde que vi la nota de fresa dije yo quiero esa fragancia si la duración ha de ser de unas cuatro a cinco horas y es un perfume más a flor de piel el cual si tienes que acercarte un poquito para poder percibir el aroma pero es un aroma delicioso que tal vez a partir de unos quince años pudiera quedar bastante bien es un perfume bastante femenino en el cual si se siente el pachulí pero no es un pachulí mentolado sino que le da un toquecito como picocito y pareciera que fuera una fragancia como tipo chipre ok la verdad en lo personal si me gustó aunque yo esperaba un poquito más de proyección y la estela que fuera un poquito más fuerte pero en general es un aroma delicioso el cual van a poder portar en cualquier temporada del año ya que es un perfume versátil el cual no enfada el cual no empalaga tiene un ligero dulzor tal vez de la nota de mascarpone tal vez también de la nota de fresa pero nada que pueda hostigar a empalagar es una fragancia bastante inofensiva pero así con ese toquecito de pachulibón esta es la primera la segunda que les voy a mostrar es esta si esta es una fragancia un poquito más floral esta es la joe bloom si esta fue lanzada después por ahí les mostré lo que viene siendo ahora sí que el empaque ahorita no lo tengo aquí a la mano pero venía como con dos cajitas como tipo de cartón las cuales fueron diseñadas para que puedas plantar algo y les des un segundo uso no trae celofán sí y pues están tratando como de cuidar el ambiente este frasco pues es así sencillo tienen algunas flores en esta parte sí y el atomizado pues es así en dorado si esta tiene por ahí aquí tengo las notas porque de éstas y no las memorice esta tiene pétalos de rosa damacena reciclados tiene raíz de cúrcuma tiene madera de roble de rosa grosella negra y flor de azar del naranjo si se fijan tiene pétalos de rosa damacena dice hay que reciclados no sé cómo estarán trabajando eso pero me parece una excelente idea y es así como la nota principal tiene un ligero dulzor que me imagino que viene siendo de la grosella negra pero es una grosella negra muy suavecita porque esa nota por lo regular tiende a ser muy escandalosa y hacer las fragancias muy dulces pero en esta fragancia no es una rosa un poquito madura no tan fresca pero si se siente son únicamente a los pétalos y acompañada con esa nota de grosella creo que si le da un toquecito algo dulce es un floral no muy común el cual si me gustó está igual tal vez de unos 18 años para adelante si es juvenil pero no tan tan infantil por así decirlo es para damas tal vez como les digo de unos 18 años para adelante porque es un poquito más seria esta si tiene una mejor duración un poquito más estela que la anterior si una estela media una proyección media y esta también la vas a poder utilizar en cualquier temporada del año ya que también es algo versátil no es un perfume que enfade ni que maree eso sí no te vayas a sobre aplicar hay que irse con cuidadito porque no es tan suavecita que digamos pero si está soportable para que la puedas llevar en cualquier temporada del año y bueno pues esta viene siendo la segunda por último les voy a mostrar esta otra que fue el último lanzamiento que he comprado que es la plum sky si esta si tengo la caja aquí a la mano porque recientemente la adquirí aquí está y esta es uno de toilette de 50 mililitros esto tampoco ya no trae celofán como pueden ver y ya nada más traen unos sellos aquí me parece bien siempre y cuando te la entregan sellada para ahorrar un poquito en cuanto al celofán y no contaminar el ambiente y bueno pues aquí está es un frasco morado degradado si el cual se me hace bonito y desde que vi las notas yo dije yo quiero esa fragancia esta tiene notas de casis violeta pétalos azucarados y crema batida de vainilla si se fijan son tres notas dulces el casis violeta casis o grosello negro viene siendo lo mismo pero dice aquí que violeta pues en realidad es violeta el grosello negro no es negro como tal sino es un violeta muy oscuro viene siendo la nota de casis que es como les digo bastante dulce los pétalos azucarados no dice que yo considero que pudieran ser tal vez de violeta si porque es una fragancia que huele si como tipo violeta y lo que viene siendo la nota de crema batida de vainilla que se siente bastante son tres notas dulces entonces bueno ya saben lo que esperan de esta fragancia dulzor por todas partes desde su salida es una fragancia bastante gourmand excelente también la pueden portar en cualquier temporada del año porque las fragancias gourmand así son dependiendo de la cantidad que te pongas pues va a ser el resultado que te dé es una fragancia también juvenil igual y si desde unos 15 años bastante femenina esta tiene más proyección desde la salida que las otras dos y una mejor estela igual de duración te va a durar unas 6 a 8 horas aproximadamente ya después un poquito más a flor de piel pero en lo personal a mí me gustó bastante para todas las amantes de lo gourmand la verdad es que en jafra no había conocido una fragancia así de este tipo tan dulcecita tan rica la verdad es que para todas las amantes de lo que viene siendo la crema batida les aconsejo que la conozcan la prueben a ver qué tal a ver si les gusta porque en lo personal a mí me encantó es una fragancia que creo que vale la pena bastante y en lo personal pues me fascinó bueno pues por este vídeo sería todo espero y ya las conozcan cuéntenme si ya las tienen si les gustaría tenerlas y pues estando pendiente saber qué otro lanzamiento nos tiene por ahí jafra y gracias nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias por ver el video.